Solo usted lo puede escuchar Quizá no sea el vino tan... Solo usted Quizá no sea el vino tan... Pero hay tanta pesadirada Y puedo escuchar Ahora se va, no vas perdiendo el patrón Y en la mesa ya no hay nada Tú rechazas la puerta Cerraste y quedas viena Y puedo escuchar tu llamada ¡Oh! 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 ¡Y es lo que ha estado! ...de vida hasta tu boca ¡La noche hasta tu boca! ¡La noche como un lujo llamar! Y cuando la espiita Lento cae al piso, y lento el romper de esperanzos No quiero mirar que se vea, como se vea tan Dice, habrá sido el destino, ese vaso de vino Que el inquieto es aquí No quiero mirar que se vea, como se vea tan Y cae de boca Salta la cuerda, se enreda Y cae de boca Y cae de boca La cuerda, se enreda Y ahora los quiero escuchar a ustedes, por favor Vamos a que esa parte es tan fácil Salta la cuerda Vamos arriba, libera La cuerda, se enreda La cuerda, se enreda Y cae de boca Salta la cuerda, se enreda Y cae de boca Salta la cuerda, se enreda Y cae de boca Buenas tardes 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 Gracias por ver el video.